El señor alcalde está siendo mal accesorado por su asesor. Porque no está respetando las reglas del asentamiento humano. En vista de esto, nos hemos visto atraer un par de abogados penalistas de Arequipa para que vean este asunto. Como usted ha escuchado, en la reunión, toda la gente está de acuerdo en el sector y que haga todos los modos posibles para que esos terrenos vuelvan al asentamiento humano. Pero, como le digo, de antemano también quiero hacerle a todo el pueblo de la Comunidad, hacerle saber que no se dejen engañar con el señor alcalde. Primero tienen que venir aquí a conversar con la directiva, para que la directiva les acepte y les dé una adjudicación que es lo que estamos cobrando. No estamos vendiendo, estamos dando una adjudicación. Entonces, una vez ya eso, puede ir al consejo y hacer lo que el consejo les diga. Pero primero tiene que venir acá, no ir al consejo. Nadie, señor, para que pueda vender una cosa que no le cuesta un centavo. No he puesto agua, no he puesto luz, no he puesto nada, absolutamente no he hecho mejoras de carreteras, no he hecho locales, no he hecho nada. Entonces, ¿cómo se cree, dueño, por eso? En la acción de la asociación no vamos a permitir que nadie venga absolutamente que haya ido al consejo. ¿Por qué no el consejo viene y le marca acá, este es tu rote, este? ¿Por qué no viene? Solamente en el consejo les enseñan el plano. Y eso no es posible. A nosotros nos cuesta 6.000 soles pagar a un topógrafo para que ponga los puntos, los fierros, todos, los pisos, toditos, nos cuesta. Y este señor todavía abusivamente manda a que los marquen, los pinten de otro color los hitos que hemos puesto en cada lote. De ninguna manera, de ninguna manera vamos a permitir, ya, porque eso nos cuesta a nosotros. Hemos trabajado, ¿cuánto nosotros para hacer el plano perinético de todo el asentamiento, ya? Hemos trabajado acá y al consejo nos ha ido haciendo reconocer para que el consejo provincial nos apoye con los trámites del registro público. Acá nosotros, él ha cometido un abuso de autoridad, un estafa acá en el asentamiento. Este señor ha venido acá de noche, de noche ha venido a sacar plata a la gente. Ha sacado plata con la finalidad de decirle que nos iba a dar el certificado de posesión y que después nos iba a dar el título de propiedad. Para despedirme quiero que todo el pueblo de Capodá sea consciente y vea lo que está haciendo, porque va a haber problemas. Nosotros tenemos que salir adelante, sea como sea, por eso estamos, hemos traído buenos abogados y vamos a ver. Entonces, que no se atrevan a comprar lotes, porque va a haber problemas. Los que han dado que van a reclamar, verán la forma como retirar su plata que le ha sacado el alcalde. A comprar lotes ahí al Consejo del Asentamiento Humano Alto Buenos Aires, no sé cómo van a hacer y que le reclamen a ese señor, esas personas. Porque nosotros acá no vamos a permitir que entran esas personas a lo suave, a todo lo que nos ha costado a nosotros. Nos ha costado dinero a este pueblo, años de trabajo. Y ellos y el alcalde, muy bien, y su asesor, bien, gracias, claro, a lo suave. Que, mire usted, ni siquiera, les está vendiendo los lotes a esos señores, pero ni siquiera se atreve a dar cara acá, no viene para acá a decirles, este es su lote. ¿Por qué no viene? Porque nos tiene miedo, tiene temor, porque nosotros somos de fuerza, señores. Entonces, nosotros los del Asentamiento Humano no vamos a permitir. Es un estafador, porque simplemente se apersonó en una reunión, una noche, invocó reunión, nosotros fuimos inocentemente, hemos caído en su trampa. Hemos pagado por un título que nunca nos ha dado. Son 80 soles que se ha cobrado. Es una cantidad de personas las que han pagado por ese título. Gracias. Gracias. Gracias.